Hola amigos bienvenidos a la cocina de Don Omar que en esta ocasión les voy a preparar unas rajas con papas el primer paso es pelar nuestros chiles que en este caso yo compré un kilo vamos a quitarle la semilla de esta forma le vamos a ir limpiando todo esto que está aquí adentro se lo vamos a quitar vean qué sencillo sale así de sencillo y entonces vamos a partirlo delgado de esta forma esto lo vamos a hacer con todo nuestro kilo de chiles poblanos lo vamos a pelar le vamos a quitar toda la cáscara el kilo de papa lo vamos a cortar en cuadros medianos vean de este tamaño y vamos a ocupar una cebolla que vamos a filetear de esta forma en una cacerola vamos a poner las rajas le vamos a agregar una taza de agua y también le vamos a poner una cucharada de aceite lo dejamos unos 15 20 minutos mientras tanto vamos a sofreír la cebolla y la papas primero ponemos las papas que se sofrían bien en aceite pues bueno esas rajas ya están listas vean ya ahora vamos a poner las papas vamos a agregarle ya también quedaron la cebolla ahora vamos a agregar la papa y la cebolla a las rajas bueno después de 15 minutos ya está esto listo vamos a sazonarlo con un poquito de sal al gusto y vamos a esperar nada más unos 2 o 3 minutos y ya estará listo para servirlo y bueno pues vean esto ya está vamos a servirlo y qué aroma tiene realmente quedó muy sabroso bien cocido todo ya está integrado todos los ingredientes del día de hoy y bueno finalmente ustedes esto es opcional le pueden poner un poquito de granos de elote y habrá quedado esto listo vamos a probarlo bueno espero que les haya gustado la receta por favor suscríbanse al canal denme su opinión síganme en instagram como recetas don omar ahí comparto más contenido queda muy bueno hasta la próxima yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte ay 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 ahora sigo cantando y sigo gozando yo sigo cantando y sigo gozando y sigo cantando y sigo gozando ¡Gracias!